¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. Hoy ya tenemos disponible la pandilla de duendes. Ya saben, la última carta de la última actualización que hicieron en Clash Royale. Yo me imagino que en el próximo mes ya estarán incluyendo novedades o ya nos estarán dando a conocer algunos sneak peeks, algunos adelantos de la próxima actualización. Así que habrá que esperar, de cualquier manera, no olviden suscribirse al canal para estar al pendiente de todas las novedades. Entonces, como es costumbre en el canal, el día de hoy vamos a estrenar la nueva carta. Ya saben que tenemos oferta especial. Aquí por 100 gemas nos dan 400 cartas de pandilla de duendes. Así que, pues vamos a comprar esta oferta. También me he reservado algunos cofrecitos que abriré ahorita para, bueno, para subirla a todos los niveles que sea posible, ¿no? Si podemos subirla hasta el nivel 9 para poder probarla en reglas de torneo. La verdad es que estaría bastante genial. Vamos con este cofre gigante, sale unos guardias, bola de fuego y pandilla de duendes. ¡Perfecto! 272 cartas de pandilla de duendes, lo cual me viene bastante bien. Vamos a abrir el cofre de oro también. Aquí también pueden salir bastantes pandillas de duendes. Bueno, solamente salen dos. Pero yo creo que ahorita ya alcanzaré para subirla a nivel 8 o nivel 9, me parece. Ya lo veremos. Vamos a abrir los cofres gratis, que aquí también pueden venir pandillas de duendes, bárbaros de élite. Otro cofre gratis. Vamos con mosquetera. Y por último, cañones. Ya nada más vamos a abrir el último cofre gigante. A ver qué sale. Una bruja. Salen 31 chozas de bárbaros. Y por último, 271 pandillas de duendes. A ver, hasta qué nivel la podemos mejorar con todo esto. Y bueno, el cofrecito mágico yo creo que lo vamos a dejar ahí de momento. Este no se va a mover. Así que, bueno, este es el mazo que he decidido utilizar el día de hoy. Yo creo que es un mazo bastante competitivo. Lo estuve probando en otra cuenta. Y la verdad es que me fue bastante bien. Vamos a mejorar primero que nada esta pandilla de duendes. Nivel 2. Vamos a nivel 2. Vamos a mejorarla rápido para salir a probar el mazo. Como les digo, es un mazo bastante competitivo. Ya sabemos, gigante con cementerio. Es un combo excelente. Además de que llevamos hechizos y tropas suficientes para hacer support a nuestro cementerio y a nuestro gigante. Que básicamente es el núcleo de ataque de este mazo. La pandilla de duendes yo creo que el máximo partido que le podemos sacar es principalmente a la hora de defender. Ya que podemos distraer muchísimas unidades de una manera bastante fácil. Que también podría funcionar si lo combinamos con cementerio y pandilla de duendes. Ya que bueno, el jugador estaríamos forzando a nuestro oponente a que gaste un zap o flechas o incluso un tronco en la pandilla. Y podría dejar el paso libre para los esqueletos que salgan del cementerio. Y así conseguir, bueno, hacer bastante daño a la torre. De cualquier manera, ya lo veremos ahorita en partida a ver si es que resulta. Y miren, si alcanzó para mejorarlo después de todo hasta el nivel 9. Lo mínimo en reglas de torneo. Así que ahora sí vamos a salir a probar esta magnífica carta. Un desafío clásico porque la verdad es que ahorita ando pobre de gemas. Así que es para lo que hay. Entonces vamos a jugar algunas cuantas partidas para ver que tal funciona el mazo. Y que si a ustedes les parece lo puedan empezar a utilizar. El jugador viene aquí con esto. No voy a poder evitar el daño que me hizo. El primer golpe que hizo el príncipe. Pero bueno, de cualquier manera logramos defender lo mejor posible. El problema es que si tiraba los duendes, los esbirros los iban a molestar bastante. Así que no me quise, digamos que no quise defender muy alocado. Ahí, tranquilo. Vamos aquí con calma. No hay que alocarnos mucho. Y yo creo que vamos a comenzar con un gigante desde la parte de atrás. Para irnos cargando un poquito de elixir. El jugador viene con mosquetera desde la parte de atrás de su torre. Así que hay que tener mucho cuidado. Tiene príncipe. También podría tener veneno o incluso también un gigante. Para molestar tiene aquí el esqueleto gigante. El cual me va a molestar bastante. Y aquí tiré muy mal esa mosquetera. Vamos a eliminar a la mosquetera lo antes posible. Porque es lo que puede molestar. Y vamos aquí con... Bueno, yo creo que ese ataque no va a llegar a más. Me molestó mucho el gigante. Así que vamos aquí con esto. Y vamos a ver si podemos hacer... Retrasar principalmente a ese príncipe. Porque va a llegar nuevamente a destino. A base de príncipes me está molestando bastante la torre. Así que tengo que esperar principalmente... O aguantar por lo menos al último minuto de partida. De verdad se los digo. En el último minuto de partida este mazo se vuelve realmente potente. Entonces aquí viene el jugador nuevamente con esto. Vamos a tirar una bola de fuego. Como se los dije tenía... Tenía este... Tenía gigante mi oponente. Era lo más obvio. Yo creo que no voy a gastar ahorita la pandilla. Voy a esperar principalmente ese esqueleto gigante. Así que bueno, ahorita un poco de daño que pueda hacer esa mosquetera. Yo creo que me puede beneficiar bastante. Y el jugador no tira la mosquetera aún. Yo creo que vamos a tirar aquí la pandilla de duendes. Para distraer lo antes posible a ese esqueleto gigante. Y el jugador aquí con las flechas. Vámonos. Ahora sí yo creo que al ataque. Vamos desde atrás con un gigante. Vamos a ver si podemos remontar la partida. Lo veo un poco difícil. Porque el jugador al tener el esqueleto gigante. Digamos que va a estar fastidiando mis unidades. Todo lo que yo tire en ataque. Digamos que lo va a estar molestando. Va a estar defendiendo con el esqueleto gigante. Son mazos muy molestos. Pero de cualquier manera lo vamos a intentar. Digamos que por aquello de que no haya falla. Vamos a tirar también una bola gigante. Una bola de fuego. Y vamos a ver si el gigante es capaz de distraer lo suficiente a esa torre. Yo creo que esa torre se la podemos tumbar. Aquí la verdad es que acertamos. Vamos aquí con esto. Y vamos a ver con qué más podemos sorprender a nuestro enemigo. Vamos aquí una descarga. Y yo creo que mi oponente ya no va a poder hacer nada. A menos que tenga un cohete. O a menos que tuviera otra cosa con la cual tumbarme esa torre. Yo creo que ya no. Yo creo que ya esta partida ya está decidida. Me costó mucho trabajo al final. Pero como les digo este mazo yo ya lo había probado. No les iba a traer un mazo que no fuera competitivo. Obviamente siempre les traigo mazos que yo ya he probado con antelación. Para que ustedes puedan ver los mejores resultados. Ya lo están viendo aquí. En el último minuto de partida pude remontar. Y pude ganar sin ningún problema. Vamos a jugar otra partida. A ver si toco un mazo un poco distinto. Contra un oponente que tenga un mazo distinto. Para que veamos el potencial. Hasta ahorita la carta como les digo yo he visto más el potencial en defensa. Eso sí el problema es que con tronco, con flechas, con descarga. Pues sí que se sufre. Porque los eliminan prácticamente de un solo golpe. De igual manera la descarga deja muy tocados a los duendes normales. Y a los de lanza los elimina. Así que pues es lo que no me convence. Aunque bueno, por un coste de 3 delixir. Es como si soltaras 2 duendes. Que normalmente te costarían 4. Yo creo que está bien. Aquí el jugador tiene rayo. No hay ningún problema. Vamos a frenar a ese caballero. Y vamos a ver si los duendes son capaces de hacer algo. Ahí los duendes con lanza van a eliminar sin ningún problema estos dos birros. Bueno, los van a dejar muy tocados. Ya con la torre es suficiente. Y vámonos del lado izquierdo. De donde tiró el rayo. Para tratar de ir aguantando el daño de esa torre. Y ahorita en cuanto el gigante vaya llegando. Pues ya haremos support. Ya sea con bola de fuego, con tronco o bien el cementerio. Así que yo creo que vamos tirando el cementerio. Vamos tirando esto así. Y a ver si no tira ejército de esqueletos o algo por el estilo. Aquí el jugador tira un mago eléctrico. El cual va a morir en breve. Bueno, si es que ese megasbirro lo elimina. Vamos, vamos. Golpealo ya. Nada más un golpe ya con eso. Bueno, el caballero también va a sufrir. Yo me imagino que lo puede eliminar. No, no, no. Bueno, si lo eliminé. Pero no como yo hubiera querido. Lo hubiera querido eliminar antes. Para que pudiera mi megasbirro dar un par de golpes a la torre. De cualquier manera no hay tanto problema. Vámonos nuevamente al ataque. Y vamos a ver si podemos aquí meter la pandilla de duendes. Para eliminar lo antes posible a ese caballero. No es el caso. Pero aún así le hicimos bastante daño. Eliminamos al horno principalmente. Porque el jugador no sé que mazo pueda tener. Pero bueno, un golpe que se lleva ahí por parte de... A ver, vamos a tirar esto aquí. Vamos a tirar también esto así. Y vamos a ver de qué más dispone el jugador hasta ahorita. Un típico mazo de rayo con gigante noble y horno también. Es un mazo muy molesto. Pero yo creo que podemos ganar. No hay ningún problema. Ya tenemos bastante tocada su torre. Así que yo creo que nada más sería cuestión de armar una buena ofensiva. Yo creo que con esto así tiramos también. Podemos tirar un megasbirro. Podemos tirar por aquí una bola de fuego. Que dañe también al mismo tiempo a la torre. Y yo creo que esa ya es torre. Le hemos tumbado la torre sin ningún problema. Ya nada más es cuestión de defender lo mejor posible. Y cuidarnos de su rayo. Su rayo que es lo que más me puede perjudicar en estos momentos. Su rayo, su rayo, su rayo. No dejar que el gigante noble dispare otra vez. No. No. Eso es todo. Vamos. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Eso es todo. Hemos sacado la partida en el último minuto. El jugador tenía un mazo muy molesto ahí plantando hornos, gigantes nobles. Pero aún así hemos controlado la partida al final. Como les digo, el principal fuerte del mazo es el último minuto de partida. Ya que empezamos a tirar tropas. Empezamos a defender adecuadamente. Y bueno, yo creo que si hacemos buenas estrategias. Jugamos con paciencia. No hay ningún problema con este mazo. Así que bueno, ahorita tengo un buen comienzo de mazo. Yo creo que puedo comenzar directamente con el gigante. Vamos a ver de qué dispone nuestro oponente. Hay que esperar. Tiene verdugo. El cual me va a costar un poquito eliminarlo. Aunque bueno, con un gigante delante que esté protegiendo. Y bueno, ya detrás un mega esbirro o bien una mosquetera que estén bien situados. Yo creo que ya no habría tanto problema. Vamos a tirar aquí esto. Y también tiramos una mosquetera. El jugador tiene aquí el mago eléctrico también. Y bueno, yo creo que ese mago eléctrico lo puedo eliminar con la mosquetera. Así que vamos a ver si la mosquetera puede dar un par de golpes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y por último, bueno, ya no, ya no. Fueron muchos golpes. Eso sí, le dejé muy tocada esa torre. Ya la mitad de vida se la bajé nada más con la mosquetera. Y el gigante que le estaba protegiendo. Así que nuevamente vamos a insistir con el gigante. Vamos a esperar que tira mi oponente. No sé de qué sea su mazo. La verdad nada más ha revelado el mago eléctrico, la lápida, el golem de hielo y el verdugo. Así que no tengo muy claro en qué consiste la estrategia de mi enemigo. Bueno, es gigante, obviamente. Una muy buena estrategia. Yo creo que aquí puedo contener bastante bien con la mosquetera. Y vamos a eliminar esa lápida lo antes posible para que no me moleste. Y vamos de una vez con el cementerio. Yo creo que lo puedo sorprender ahora. En breve tiraré el mago eléctrico. Sí, lo tira de una manera muy mala. Porque ahí está a merced de mis tropas. Y yo creo que esta partida va a salir de lo mejor posible. O sea, yo creo que podemos incluso buscar las tres coronas. Vamos a ver qué tal resulta. Ahí la mosquetera y el mega esbirro que acaban de tumbar la torre. Además del cementerio también. Y ya nada más sería cuestión de esperar. En esta partida no he utilizado la pandilla de duendes. Así que habrá que utilizarla en breve. Tengo una idea. Yo creo que la voy a plantar en frente de las torres ahorita en cuanto estén distraídas. Para tratar de hacer bastante daño a mi enemigo. No sé si ya se haya retirado o no. Va a ir a buscar del lado contrario. Yo creo que no hay ningún problema. Nada más hay que cuidarnos. A ver si es que no tiene algún hechizo. Como un rayo o algo así. Y aquí viene. Yo creo que la podemos utilizar aquí principalmente para defender. Y esos duendes que van a librarse de todos esos esqueletitos. El problema aquí es que me está haciendo mucho daño a mi enemigo. Y ahora sí vamos con la pandilla de duendes. El jugador aquí la verdad es que jugó bastante bien. Pero yo creo que se distrajo mucho porque decidió utilizar prácticamente toda su fuerza ofensiva y defensiva atacando. Y no le resultó. Ya estamos viendo aquí que le acabo de sacar tres coronas sin ningún problema amigos. Así que este ha sido el mazo del día de hoy. Estamos viendo que la pandilla de duendes como les digo. Es una carta que funciona bastante bien para atacar. Para bueno atacar en ciertos casos. Yo le veo más la utilidad en defensa. Ya lo vimos aquí. Medianamente pude defender un cementerio. Aunque bueno yo también concentré toda mi fuerza ofensiva en sacar las tres coronas. Pero es un mazo que funciona bastante bien. Así que amigos. Este ha sido el video del día de hoy. La estrategia espero que les haya gustado. Un mazo bastante competitivo. El cual lo pueden utilizar para todo tipo de situaciones. Para subir copas. Para torneos. Para desafíos. Para lo que ustedes quieran. Funciona bastante bien. Ya que no tenemos cartas muy difíciles de conseguir. Eso sí. Muchos me lo dicen. El tronco. El tronco ya saben que lo pueden sustituir por flechas. Así que no se preocupen. Sustituyan el tronco por flechas. La pandilla de duendes. Como les digo. Es una carta que bueno. Tampoco es que vaya a cambiar. O vaya a revolucionar. Tanto el beta. Como lo hizo en su tiempo el verdugo. O como lo hicieron los bárbaros de élite. Pero sí que yo creo que puede ser bastante útil. Así que amigos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben que lo más importante. Es que se hayan pasado un ratito agradable. En compañía de su amigo Shelby. Y si les gustó este video. Pues no olviden dejarme un buen like. Suscribirse. Y compartir este video con todos sus amigos. Para que no se pierdan no solo de las novedades del canal. Esto ha sido todo por mi parte. Me despido. Y nos vemos en el próximo video.